La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Compartiremos juntos lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño una vida nueva Mira... Cuando llegue ese momento no habrá pena ni tristeza, no habrá envidia ni rencores Solo sé... Que mis amores siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo, mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el silencio, mi amor Siempre conmigo Cuando no hayan aplausos, mi amor Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Siempre Siempre conmigo Compartiremos juntos lo mucho que nos queda Mira... Yo tengo para darte cariño una vida nueva Mira... Mira... Mi amor... Mi amor... Siempre conmigo... Cuando llegue el silencio, mi amor Siempre conmigo... Cuando no hayan aplausos, mi amor Mi amor... Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Ohoh... Aplausos Aplausos Gracias.